De tanto fregar al gallo Como se lo parrandearon De tanto dele que dele Cantando todos los días Le pegó un fuerte resfriado De tanto dele que dele Cantando todos los días Le pegó un fuerte resfriado Como lo vieron enfermo A reposo lo internaron Y no es por timografiar Al gallo ya lo operaron Como lo vieron enfermo A reposo lo internaron Y no es por timografiar Al gallo ya lo operaron Hasta sin plumas lo dejaron Hay gallinas maliciosas y muchas dueñas también Hay gallinas maliciosas y muchas dueñas también Que piensan mucho en el gallo y que si no se repone ahora como van a ser Que piensan mucho en el gallo y que si no se repone ahora como van a ser Lo chabazú porque quiere sino porque lo obligaban Esto no lo comprendieron pues no lo consideraban Lo chabazú porque quiere sino porque lo obligaban Esto no lo comprendieron pues no lo consideraban En la vuelta Y muy poco se repuso pues cambió de caminado Por todo lo que le hicieron ahora camina mareado Y muy poco se repuso pues cambió de caminado Por todo lo que le hicieron ahora camina mareado